¡Gracias! 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 Y saliendo, y saliendo ¡Gracias! ¡No tengo las de chicas! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos colocando más o menos la mitad. Estáis fuertes. Gracias. 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 Aliviado pero conmigo. Un poquito más, Vadillo. Sí. Hay que seguir, Vadillo. Sigue, sigue la derecha adelante. Vente conmigo, Vadillo. La derecha atrás. Bueno, venga de frente poco a poco. Bueno, venga de frente poco a poco. Mala derecha adelante, Borja. ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí? Ahí va ahí. No se la aguanta la cara al señor. Es que no se la aguanta. ¡Gracias! ¡Derecha delante un puntito, Abadillo, hijo! ¡Tranquilo, Abraham! ¡Eso es, mi gente grande! ¡Cortita, cortita la mesía, cariño! ¡Eso es, con el corazón de ustedes! ¡Hola, mi gente grande, que es la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ha sido en la calle! ¡A disfrutaré todo el tiempo! ¡Derecha delante, Abadillo! Bueno, bueno, la derecha delante. ¡Eso es, mi gente grande! ¡Derecha Atra! ¡Atención! ¡Eso es, la gente grande, la gente grande, la gente grande! ¡Eso es! Seguro con él la gente buena, eh. Vamos a la Llanza. Vamos a la Llanza. No se atrán cuando pueda. Seguro con él la gente buena, eh. Vamos a la Llanza. 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 Seguro con él la gente buena, eh. Y es que hemos rido esta huella. Fabito, su ánimo jato. Eso es bien elegante ustedes, eh. Vamos a ir a la Llanza. Vamos a ir a la Llanza. ¡Viva! ¡Vengan al frente! ¡Poco a poco, Paco! ¡Viva los----! ¡Viva! ¡Aquí está su sudor! ¡Aguántate una icchita, hijo! A la derecha atrás ... ¡Aguántate una icchyita, goto! Otro poquito ahora a la izquierda delante, ¿habrá? ¿Habrá más la izquierda delante? Bueno, venga de frente. ¡Garpa, su esposa! ¡Garpa, su esposa! ¡Garpa, su esposa! Elante, la izquierda delante, la derecha delante. Esa es la derecha, la derecha delante delante de la derecha delante de la derecha delante de la derecha. Gracias. Gracias. Vuelta arriba al señor. Por su barrio que ha pasado fatiga estos tres añitos. A la gloria al señor siempre, los dan con el suelo y a volar con él. ¡Fuerte para arriba! ¡Todo para igual, valiante! ¡Fuerte para arriba! ¡Esta es! ¡Venga del frente! ¡Largo, largo ustedes! ¡Eso es! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! Donadanso de la Viam elsewhere! En el resto de ingresos del listened by ¡V процentador Crimes! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno la izquierda alante. ¡Ahora mismo la izquierda alante! y la gente peleando siempre con él bueno Abraham aguanta la izquierda atrás